Se llama el mini parcial, ¿cómo te ibas en el secundario? ¿Eras vago? ¿Te ibas bien? ¿Zafaba? Normal, zafaba Bien, bueno, bien, zafable Entonces vamos a ver si este es zafable o un 10 y te lo llevas ¿Mini parcial? Vamos a arrancar, son 5 temáticas, pero este lo que tiene no es por tiempo Pero una de las 5 temáticas vale 4 puntos Y vos me vas a tener que decir cuáles Viajero, estas son las temáticas Viajero, en TV Mundiales, karaoke y Dami Logia ¿Cuál querés que valga 4 puntos? ¿Mundiales? Mundiales, bueno, dale, mundiales Yo pensé que ibas a ir con Dami Logia, que era de tu carrera Pero vamos con mundiales, de una Ya vamos a arrancar con el mini parcial en 3, 2, 1 Vamos, ¿cuál es la capital de Escocia? Tenés opciones Averdell, Edimburgo o Glasgow Te la repito ¿Cuál es la capital? Edimburgo Bueno, te lo voy a decir al final si es correcto o no Porque le voy a dar intriga al juego En TV, vamos con la segunda ¿Por qué canal se emitió la novela de 2004, Padre Coraje? Que fue un boom, ¿eh? Canal 13, Telefe o Volver Canal 13, la vi Bueno, bueno No estés tan confiado que yo no te voy a decir si es correcto o no Vamos con la tercera Mundiales, y esta es la que elegiste vos, vale 4 ¿Cuál de estos jugadores no disputó el Mundial 2006? Juan Sebastián Verón, Leandro Cufré o Oscar Ustari Te lo repito ¿Cuál de estos jugadores no disputó el Mundial 2006, el de Alemania? Juan Sebastián Verón Leandro Cufré o Oscar Ustari Verón Juan Sebastián Verón Bueno, vamos con la cuarta Karaoke ¿De qué año? Para Karaoke antes de hacértela ¿Qué música sos de escuchar? De todo, pero más de reggaetón Reggaetón, you know Bueno, me gustó reggaetón Esta es reggaetón, así que te tengo fe Karaoke ¿De qué año es el histórico reggaetón de Daddy Yankee llamado Gasolina? ¿De 2002, de 2003 o de 2004? Están todos pegaditos La puta madre Y debe ser del 2003 La repito, ¿eh? ¿De qué año es el histórico reggaetón de Daddy Yankee llamado Gasolina? ¿2002, 2003 o 2004? Voy a bancarla el 2003, ya fue 2003, bueno Y vamos con la última La damilogía Sí Esta Si tenés buena memoria la tenés que sacar Porque es de tu carrera Así que te lo voy a decir Todos los equipos en los que jugó Damián Luna Sin repetir Equivocarse Ni olvidarse de ninguno Comenzando ya Yo lo tengo que decir Vos lo tenés que decir Todos Y no te podés equivocar Porque tengo acá la listita San Lorenzo Independiente U Católica Sao Caetano Chicago Los Andes Defensor Sporting Inti Gas De vuelta De vuelta Los Andes Kizamikos San Lorenzo De Alem Águila Y Fénix Correcto Muy bien Ahora te voy a decir Lo que hiciste correcto Lo que no hiciste Esa fue el anterior juego Pero Del mini parcial ¿Sabés cuánto te sacaste? Yo te voy a decir cómo es Primera Viajera Viajero ¿Cuál es la capital de Escocia? Correcto Fue Eranimburgo Muy bien 1.5 En TV ¿Por qué canal se emitió la novela 2004? Padre Coraje Muy bien Por el Canal 13 Un novelón Tremenda novela Cantaba 4.5 4.5 Ahora viene la realmente importante Ah no Porque pará ¿Vos elegiste mundiales? Claro Claro Bueno Entonces no Cambió Vos ibas 3.5 Vos ibas 3 puntos Más estos 4 Estamos en 7 Ya te has aprobado Pero acá llega el error Por eso me mareas Acá llega el error Karaoke Sí ¿De qué año es el histórico reggaetón De Ady Yankee Llamado Gasolina Vos dijiste 2003 2004 2004 2004 Y Dami Logia La hiciste correcta Me nombraste todos Entonces estábamos en 7 Más Dami Logia Que vale 1.5 Nos fuimos a 8.50 Papel muy digno Muy digno